Laura Zapata, que tiene un sentido del humor muy peculiar y la conocemos que así es, y es muy divertida, de pronto le hicieron una pregunta en relación con Yaritza Paísio y ella dijo algo, pues tal vez que no debía de haber dicho, pero yo siento que lo dijo en broma. Ya veo porque a mí me reclaman de todo y tú tardas mucho en decir las cosas, pero las dices muy bonito, Pita. De cualquier modo la vas a infuscar, pero de otra manera. Bueno, pues bueno, y dijo lo que ella opinaba de momento con un dicho muy popular mexicano. Y yo te aseguro... Con toda razón, basta ya de este... Y se le fueron a la yugular. No es más que sentido del humor que la inventen. Exacto, sentido del humor, que ella tiene muy buen sentido del humor. Y la han insultado a la pobre. Más que Ana de la Reguera. Laura Zapata pone punto final a la polémica que desató al opinar sobre la nominación al Oscar de Yaritza Aparicio como mejor actriz. Laura se refirió a la oaxaqueña con el dicho popular de la suerte de la fea, aunque asegura que sus declaraciones se malinterpretaron y agrega que hasta en la basura hay belleza. No quise decir, yo no quiero decir, yo digo las cosas, pero nada más que siempre me las malinterpretan y me las trastocan para tener nota. Me parece de una vulgaridad y de una bajeza verdaderamente espeluznante. Yo creo que los mexicanos lo que tenemos que hacer es elevar un poco nuestro nivel de conciencia y no sacar de contextos a nuestra conveniencia las cosas que una persona dice. Entonces, soy responsable de lo que digo, no de lo que entienden y mucho menos de lo que transcriben. ¿Qué fue entonces lo que quiso decir? No, no, no quiso decir. Yo lo que dije es que qué bueno, que me daba muchísimo gusto, que qué padre que una gente que nunca había estado en el medio artístico estuviera nominado. No vi nada, eso es lo que dije. Puse una felicitación para ella en el Twitter, pero eso no lo ven porque eso no le da nota a las personas que lo que quieren es el chisme, la vulgaridad, el... Y entonces pues me echan a la gente encima. El leopora, finalmente es eso, un dicho este de la suerte de la fea, pues de alguna manera todo lo entendemos como tal, no es precisamente decirle fe a alguien, ¿no? No, de ninguna manera, yo creo que hasta en la basura hay belleza, no vayan a decir que dije que es basura, pero hasta en la basura hay belleza, ¿no? Yo creo que la belleza, la belleza no es el objeto observado, sino los ojos que miran. Y yo soy una persona que miro belleza en muchos lugares. Y un chascarrillo, pero pues no lo entendieron y lo trastocaron. La actriz hizo oídos sordos a las declaraciones de Niurka Marcos, quien recientemente se le fue a la yugular para defender a Yalitza. Claro, no me importa lo que diga nadie de mí, no hablan de las personas mediocres. Y al árbol que más fruta tienen es al que más pedradas le echan. Entonces los perros están abajo, guau, 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 ¿no? Guau, ¿no? Viendo el árbol lleno de frutas. Soy una gente llena de éxito, contenta, feliz, elaborada, brillante, inteligente, aunque digan después, ay, esta vieja se echa muchas porras, sí me he hecho muchas porras, porque soy una persona muy elaborada. Laura Zapata viajó esta mañana rumbo a Tepic, Nayarit, en donde recibirá el Premio Excelencia 21 por su amplia trayectoria artística. Soy muy contenta porque es un reconocimiento a la excelencia. Gracias. 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 Gracias.